No tendremos precipitaciones de importancia en República Dominicana durante las próximas 24 horas. Esto debido a la influencia de un sistema de alta presión en nuestra zona de pronóstico. Pero también tendremos la cercanía de esta vaguada que se acerca a nuestra región y se desprende de un frente frío que está ubicado al norte de la región del Caribe en el océano Atlántico. Y este sistema atmosférico seguirá avanzando directamente hacia el Atlántico Central sin acercarse a la región del Caribe. El panorama estará despejado o parcialmente nublado en gran parte del territorio dominicano durante las próximas 24 horas. Pero esta tarde y esta noche podrían desarrollarse algunos aguaceros específicamente hacia la zona fronteriza parte de la cordillera central y de la región del Cibao por la cercanía de la vaguada que estaría aportando núcleos nubosos al norte del territorio dominicano. Mientras tanto, la sensación calurosa va a seguir en gran parte del país ahora en el transcurso del mediodía y las primeras horas de la tarde. No obstante, ya en las noches y en las madrugadas ha empezado a sentirse una brisa fresca hacia la región norte de República Dominicana y también hacia la zona montañosa. Ya estamos viendo más frentes fríos acercándose a la región del Caribe. Todavía no han llegado directamente a República Dominicana y esto está marcando la transición de la temporada tropical en el que las ondas tropicales que salen desde África transitan por toda nuestra región a la temporada frontal cuando los frentes fríos salen de Estados Unidos y se dirigen directamente hacia el norte de la región del Caribe. Precisamente tenemos una onda con poco contenido nuboso ya ubicado al sur de Haití, alejándose de República Dominicana. Este sistema atmosférico no ha provocado precipitaciones en el territorio nacional, por lo menos precipitaciones significativas, y únicamente ha aportado núcleos nubosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!